¿Qué le pareció el proceso? Lento, pero... ¿Pero ya ejerció? Ya. ¿Cuánto tiempo más o menos esperó para votar? No mucho, ahí nomás pasé. ¿No puede mostrar su dedo manchado? ¿Cuánto tiempo tardó para votar? Casi nada. ¿Está bien ágil el proceso? Claro que sí, está rápido, tan amable. Esto es muy bueno porque así tiene que ser. ¿Qué llamado le hace la gente que quizá todavía no se anima a votar? Bueno, que vengan a votar porque tenemos que saber de que es muy importante el votar por la persona que querramos elegir. ¿Nos puede enseñar el dedo manchado, por favor? Muchísimas gracias, buen día. ¿Los representantes legales del APRE reportan algún tipo de incidencias en apertura de las juntas receptoras de votos? Mira, ninguna. Yo desde las 7 de la mañana ando recorriendo las juntas receptoras de votos, también viendo si se hicieron presentes nuestros fiscales y los hemos encontrado. Bueno, aquí donde acaba de votar nuestro candidato, ahí está, pueden verla, que ahí está nuestra fiscal, una dama. Entendemos de que hubo un problema con un fiscal de ustedes que llegó tarde. ¿Qué pasó en este caso? Llegó tarde, desgraciadamente, a veces así somos los nicaragüenses. Él tenía que estar a las 5 y media, 6 de la mañana en punto, y llegó como a las 6 y 45, entonces ya no lo dejaron entrar. ¿Quedó entonces sin fiscal el APRE? Pero solamente en una mesa, nada más. ¿Cuál es el llamado que le hacen al pueblo? Pues son las 10 de la mañana y vemos poca afluencia de personas. Bueno, es que no están desde las 7 de la mañana ustedes en los lugares, pero desde las 7 yo he visto, como te digo, he recorrido la mayoría de las juntas aquí en Managua, es mi trabajo, verificando a mis fiscales, y he visto bastante afluencia de personas. Y tenemos todo el día, hasta las 6 de la tarde, y hasta que, si hay fila, hasta que vote el último. Vemos que está vacío la junta receptora de votos, donde te correspondió, ¿a qué crees que se deba esto? Creo que está temprano todavía, la gente recuerda que es domingo, muchos se levantan, hacen el desayuno, conversan, recordemos que esto termina hasta las 6 de la tarde, y yo sé que la gente va a salir a votar. ¿Usted no considera que esto es una señal de protesta de la ciudadanía? No, porque es que lo que pasa es que apenas son las 10 de la mañana, incluso, ustedes pueden ver en las redes, hay bastante afluencia de la gente en otros centros, y yo sé que la gente en el transcurso del día va a salir a votar. ¿Cómo valora usted el llamado que ha hecho la Iglesia Católica? Bueno, yo creo que todo llamado al no voto, al único que perjudica, es a Nicaragua, porque todos los nicaragüenses tenemos derecho de elegir y ser electos. ¿Van a respetar, van a respetar, sea cual sea el resultado de este proceso de votación? Esperemos, esperemos, al momento ha marchado muy bien, y esperemos que todo marche en paz, que todo marche en tranquilidad, porque eso es lo que le conviene al pueblo de Nicaragua.